¿Por qué llegar al llanto? Es terminar una etapa nada más Saben igual que te han molestado mucho, se hacen bromas Por eso a lo mejor salir al pie de eso ¿Por mirar el colegio ahora? Por mí Por mí Estas lágrimas no son parte del show Nicole Luli Moreno por estos días está muy emocionada Ya que por fin se encuentra cursando la enseñanza media Es que a harto tiempo le costó ponerse las pilas con el estudio Y por fin lo está logrando Intrusos Nicole Moreno viene todo a tapar No quiere ver que la vean acá saliendo de la Dirección Provincial de Educación de Santiago Oriente Vamos a hablar con ella para ver qué es lo que quiere terminar la educación media parece Llegó hasta el primero de medio, recordemos Nicole Luli Los Moreno Pero por qué tan tapada también Me da vergüenza ¿Por qué te da vergüenza? Si la vocación tiene que ser para todo Entonces también terminarla No sé esto ya La hora colegiala se inscribió en un instituto 2x1 para terminar rápidamente su etapa escolar Y ya finalizó primero y segundo medio con un promedio de 5,5 Nada mal para los que subestimaban a Luli y su cuestionada inteligencia Me parece súper bien Me parece que ahora que Luli ya al menos se sabe Tiene una carrera que se puede sustentar en el tiempo Es bueno dedicarte a hacer entonces aquellas cosas que están pendientes en tu vida Con las que quizás en un futuro le vas a pedir a tu hijo que cumpla también Y para eso también es bueno dar el ejemplo Yo creo que es algo de lo que no tiene que avergonzarse Al contrario, tiene que sentirse muy orgullosa Se tardó en tomar la decisión Pero que lo haga hoy día Tiene tanto valor como que hubiese terminado antes Pero la odisea de la fanática de los postres no termina ahí Porque el segundo semestre deberá cursar tercero y cuarto medio Como lo hará Luli para terminar sus estudios de manera flat Significa que si ella falta por rendir segundo medio, tercero y cuarto Tiene que entrar a un proceso de validar primero y segundo año Que es el primer nivel Para eso se acerca a una provincial En este caso si ella vive en el sector poniente de Santiago Viene a la provincial poniente Y aquí se le van a entregar Se inscribe Y posteriormente se le va a asignar un día O una fecha para que ella pueda rendir el examen Pero como no es llegar y terminar el colegio La platinada deberá estudiar mediante una página web Y prepararse para rendir exámenes libres En algún colegio que el Ministerio de Educación le señale A Luli bien poco le importa el sacrificio Ya que está decidida a terminar su enseñanza media como sea Bueno, son exámenes libres Por lo tanto se hace todo en el departamento provincial Acá se le entregan los contenidos Existe una página web que se llama Yo estudio En la página del Ministerio de Educación Que obviamente ahí están todos los contenidos Mucho más profundizados Que incluso que lo van a preguntar Es decir, para prepararse tiene muchísimas herramientas Dentro de las páginas del Ministerio de Educación Fin de año Ya fin de año voy a tener Y el otro año me iré a la universidad Es mi gran sueño Tu gran sueño de la universidad ¿Qué te gustaría estudiar? El próximo año voy a estar en la universidad Se los doy por esto Es que bastante cuestionada fue la Ex Mundos Opuestos Cuando mentía Una y otra vez Asegurando que sus estudios estaban completos Pero en exclusiva en Intrusos Descubrimos que no era así Lo que no habría dejado del todo contenta a Luli La rulienta modelo Quería mantener sus secretitos bajo siete llaves Y es que aspira a llegar lejos Luego de terminar el colegio Luli quiere estudiar Ingeniería Comercial Para manejar todos los negocios que posee Por último terminar el colegio es básico Tiene que hacerlo sí o sí Y bueno, un ejemplo también para otras mujeres Para seguir de esfuerzo, de superación Y está bien, está todo bien Pues la felicito Definitivamente el camino de Luli Para terminar el colegio no será fácil Pero la modelo en un arranque de esfuerzo Hará de todo para convertirse en toda una profesional Intrusos Ya llegó el otoño y necesito ideas para un cambio de look Podría ser un look estilo militar o algo más vintage Necesito inspiración Pero ya tengo la solución Preunic Así es, inspirate en Preunic Y encuentra las últimas tendencias en maquillaje Para este otoño-invierno 2003 Lanzamiento de productos Prácticos, consejos y miles de ideas Para verte linda esta temporada Renúdate y encuentra tu revista Inspírate en tu Preunic más cercano Preunic Siempre más cerca de ti Un aplauso para Preunic Gracias, Maquita A ver, Conti ¿Cuál es el plan que tiene ella Para poder terminar su cuarto medio? A ver, para terminar el cuarto medio Existe el tema de los exámenes libres Y hay dos niveles Primero y segundo medio Que es el nivel número uno Tercero y cuarto medio Que es el nivel número dos Luli tiene que hacer El nivel uno Y el nivel dos Porque como tiene solo primero medio Va a tener que convalidarlo igual En un año Ella puede sacar Los cuatro años de enseñanza media ¿Cómo? Ella se dirige a la Ceremi de Educación Presenta sus papeles La licenciatura de octavo O hasta primero medio Como cursó ella Y se inscribe para los exámenes libres Le dan una fecha que es para junio En un colegio de la comuna Donde ella se inscribe Y tiene que dar examen de Lenguaje, matemáticas, tecnología, inglés Y otro que no lo recuerdo Pero es historia Y ella se mete a Minehub Y estudia Ahí saca los resúmenes Da el primer examen en junio Si lo pasa se lo revisan Es con alternativa Es de desarrollo Si lo pasa Bien, Luli Tienes primero y segundo medio ¿Tiene que ir con jumper? ¿Tiene que ir con jumper? No, pues tiene que ir con ropa de calle Yo pensé que iba a clases Que tenía que ir a una salita Cumplir horario Estaba estudiando por cuenta de la casa Entonces Mi hermana estudió por cuenta de la casa Y entró a Medicina en la Católica Y ahora está estudiando Ingeniería Civil en la Católica No, pero yo no lo estoy mirando a mal Como la cara del José Pero yo pensaba que tenía que hacer clases No, no Y después Si pasa al segundo nivel Tiene que hacer lo mismo Y el examen en octubre Y ahí se puede inscribir a la PSU Y darla sin ninguna Una opción que no Hay harta gente que lo ha hecho Y le ha ido súper bien Por ejemplo Virginia Reginato Tampoco tenía el colegio Y alcaldesa Y por último Si no puede terminar su cuarto medio Pues se viene como panelista de intrusa Pamela ¿Alguna consulta tenías tú? Sí, yo en realidad cortaría el camino Estoy con Felipe O sea, yo creo que En vez de hacer toda esta larga descripción Que nos acaba de hacer la Conti Sería mucho más fácil Que ella vaya 10 de la tarde Se inscribe en la UDI Se presenta candidata a alcaldesa mañana Uy, qué buena idea Y resulta que Le va como a Virginia Reginato Que tenía creo que hasta cuarto preparatoria Y de un zarpazo Cuarto medio Ya inscrita en la UDI Y yendo a reelección como alcaldesa Aprobó así ¡Pum! Hasta cuarto medio Sin hacer todo eso que dice la Conti Y por último conduce este programa De forma mágica Porque además estando Cuando daba los exámenes Estando en una actividad municipal O sea, en un cuarto salvaje Sería un camino Sí, puede estar más corto Más corto el plan Mucho más corto Imagínate, hay mucho más años Yo quiero quitarme un poco el humor A esta situación Sobre todo porque Yo he visto que a Luli Se la han juiciado Por esto de no tener cuarto medio Por ser mal ejemplo Sobre todo por otras mujeres Que han nacido con cuchara de plata En la boca Esta es una realidad De las mujeres Que no va a cambiar Las mujeres no solo tienen que Parir a los hijos Tienen que criarlos Y tienen que educarlos Es decir, las mujeres Tienen que hacer todo Con los hijos Muchas de ellas Tienen que dejar el colegio Para criar, parir Y educar a sus hijos Hay estudiantes Que afortunadamente Pueden hacer el colegio Y parir, educar Y criar a sus hijos Hay otras que no Es una realidad De las mujeres Y es una realidad Que no va a cambiar Porque las mujeres Biológicamente Tienen que hacer eso A mi me gustaría Que habláramos un poco De por qué Luli Tuvo que dejar el colegio Y por qué Esa es la realidad De todas las mujeres Que no nacieron Con cuchara de plata En la boca Pero a raíz de eso Lo que tú dices Así como de humor Respecto a una realidad Bien fuerte De las mujeres Cuando de la boca Para afuera Defendemos a las mujeres Angie Alvarado Angie Alvarado No ha terminado el estudio Vale Rod tampoco Entonces claro Que lo hable Que ella quiere hacerlo Más aún cuando La situación económica De ella es buena Por eventos Por entrevistas que da Ya tiene como 4 o 5 departamentos Que está arrendando Yo acepto el reto José Miguel Fíjate Me imagino que está hablando De mí indirectamente Mi cuchara era de diamantes No era de plata En todo caso Pero fíjate que yo creo Que estas mujeres Y en particular Luli Mi opinión Es que no terminaron el colegio Porque son porras y flojas No más No porque hay que Haber empresarios Quedó embarazadas A los 15 Es gigantesca A los 14 Ya Puesto que no es culpa De nosotros Es culpa de ella De haber tenido Relaciones sexuales Sin anticoncepción Ya En primer lugar En segundo lugar Una vez que ya ocurrió Ese hecho Conozco a una enorme Cantidad de mujeres De todas las clases sociales Particularmente De clases sociales Menospudientes Que han trabajado Estudiado Y criado hijos Por supuesto No es la situación ideal Y por último Que yo sepa Según las propias Declaraciones de Luli Y de su madre La que ha criado Ese hijo Prácticamente Es la mamá de Luli Entonces la verdad Es que yo creo Que ella por porra Y por floja No ha probado En un país En que en realidad Pero ahora lo va a hacer En mi opinión No sirve para nada En cuanto a que está Perdiendo el tiempo Para que hace eso Si no tiene Las capacidades intelectuales Para terminar el colegio Y está ganando Mucha más plata En lo que está haciendo Hay varias personas Más que están estudiando Incluso Tanza Varela Y Adriana Barriento Están sacando Un curso de locución Y van en la noche Con su cuaderno Con la Academia de Locutores La Academia de Locutores De Chile Ahí están estudiando Imagino cómo va a ser Ese estudio Y están en el mismo curso Si tienen el mismo curso Si los profesores Ni se concentran Creo que basta De ningunear a Luli Yo encuentro muy loable ¿Por qué la están ninguneando? Pamela Giles dice Para que va a sacar El cuarto medio Que no tiene las capacidades Yo creo que Luli Sí tiene las capacidades Ella está muy ilusionada Con terminar su cuarto medio Lo demuestra Y no solo lo demuestra Porque va a sacar Su cuarto medio Sino que lo demuestra Porque ha sido bastante inteligente En cómo hace los negocios En cómo ha ganado la plata En cómo ahora Tiene cinco departamentos Un auto Y una cuenta corriente Bastante adulta Yo felicito a Luli Porque además Va a ser un ejemplo Para su hijo Ahora le va a poder exigir Con mayor ganas Que estudie Y que él también saque Cuarto medio ¿Por qué los pantalones rotos Y la rodilla rota Mira ahí en el Se ve todo Toda la razón Con Conti Yo estoy Estoy con Conti Pero solo un detalle Para tener cinco departamentos Tampoco tiene que ser Tan inteligente Porque Yo no tengo uno Yo no tengo apartamentos Luli trabaja Con Cristian Sid Que es un asesor inmobiliario Que le dice Ya me tienes que Demostrar tanto Y él le ve los departamentos Pero sea Conti Pero sea Conti Que está tan agrandada Que está contestándome En pantalla ¿Le parece que su modelo De cerebro Haya ella?